Muy huevas gente, bienvenidos a un episodio de más de Blade The Edge of Darkness Tengo la voz tocada, tocada porque acabo de grabar tres capítulos seguidos de Blade Así que Templo de Diana, vamos a por la espada sagrada La espada sagrada será la última que usemos en cuanto la consigamos la vamos a usar Bueno, sí, tiene habilidad especial, pero es que la habilidad especial es otra cheta La habilidad especial de la... un ataque a distancia, así que... Cruzando montañas y estepas, selvas y desiertos se llega a un valle secreto por el que discurre un caudaloso río Junto a su orilla se alza el templo, solo los escogidos lo hallarán Pues cuando Diana lanzó su conjuro expulsando a los dioses de la tierra Para evitar que su sagrado templo fuese profanado, lo ocultó mediante encantamientos de forma que nunca fuese encontrado Ahora gozas del favor de Diana, quizás seas su elegido y seas digno de empuñar la espada Y los shorts Hay algo... No... Realmente me da igual, llevo todas las pociones y todo al máximo Cada pantalla es distinta a la anterior, también es algo poco reconocible en este juego O sea, poco reconocido en este juego También de acción Puede ser que no tenga los gráficos actuales, pero... Siendo bueno... O sea, esto salió en 2000... En 2001, pero estaba siendo desarrollado desde el 95, me parece El juego Voy a grabar aquí, porque me parece que me voy a comer eso a primera ¡Ampa! Vale, no voy a buscarlo para la vez ¡Para ver! ¡Bueno! ¡Gol en barro! ¡Gol en barro! ¡Gol en barro! Es que la triple destrucción es que falla muchísimo en todos los bloques, que no los pilla en línea recta. Así me los cargo, eh. Como dije en el anterior episodio, me parece que me dejé una runa. Así que vamos a poder ver, ni habiéndolo hecho aposta. Vamos a poder ver lo que pasa cuando no tienes todas las runas. Esta poción de 1000 aquí, estratégicamente colocada por si el golem te ha quitado mucha vida. Pero vamos, no ha quitado nada. Es lo importante que es el arco, eh. Yo no sé, yo no sé. A ver, alguien que no coja el arco, el arco no es obligatorio cogerlo. En ninguna, que yo sepa, en ninguna mision es obligatoria cogerlo. Es decir, si yo, por ejemplo, eh, empiezo la partida. Porque aquí no hay ningún arco ni nada. Si yo empiezo la partida, no cojo el arco. Pues recordad que es opcional cogerlo. No cojo el arco y luego llego aquí, a esta misión principal. Y no le doy a... Espérate, a lo mejor que puedo saltar desde allí. Claro, lo que me refiero es... Es opcional cogerlo, pero es obligatorio para pasarte el juego. Porque por aquí no puedes pasar sin darle esa tecla. Sí, 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 mira, mira, mira. No, 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 por aquí no se puede pasar. Y allí no se puede saltar. Y es obligatoriamente por aquí. Es decir, eh... Y ya has grabado la partida. Imagínate que ya has grabado la partida y tienes tres partidas empezadas. O una. O siempre acabas la mía y acabas de grabar. Y solo puedes reiniciar la misión y no puedes jugar las anteriores. ¿Cómo pasa esta zona, tío? No puedes. No puedes. No tienes arco, ¿cómo pasa esta zona? No se puede pasar esa zona así sin arco. A no ser, espérate, que a lo mejor hay un arco por aquí con una flecha. y estoy aquí hablando de meh. No he visto ningún arco. Otro rompe y estas antorchas estratégicamente colocadas aquí me parece que tampoco siguen de nada. A no ser... No. Esto se va a apagar ya la antorcha. Cuando sales de un sitio donde no tienes que llevar antorcha te la quitan apagándola. Sigue claro. Nada. Hay un hueco que no hemos visto. Vale estoy mirando arriba porque sé que aquí hay una trampa. No sé si es de aquí o en otro lado. Pero que hay una trampa seguro. Por aquí. No es aquí. No vale. Vale vale. Aquí no hay. Vamos a dejar las gemas en los altares. Os ofrezco la gema de ámbar. Abrirme la puerta. Cuatro gemas para abrir la puerta y conseguir la espada. Y las cinco o seis runes. Para que la espada tenga poder. Poder sagrado. Parece que la espada quita 300. Ha sido un arma de más 300 ataques. Y más cero defensa. Mira. Para que compare por ejemplo. La cimitarra tiene 210. Y menos 45. El problema es que tiene. Tiene daño sagrado. Cuando está encantado con las runes. Tiene daño sagrado. Y de un puto huevo. No puedo dar. O la runa ya otra cosa. Eso si son una trampa. El cuadradito rojo no se lo que es. No tengo ningún mod puesto. Para que me enseñara las trampas. Ni nada. No tengo ni idea. Pero va a ser dispararle. ¿Verdad? A ver. Que eran flechas. ¿Verdad? Si. Pero nada. Seguramente. Si pasabas por aquí. Te veía la calavera. Y se activaba esto. Para tirar flechas. Realmente. Lo quitan. Las flechas. No me iban a quitar mucho. Solamente. Me ha dado tiempo a pasar. Y todo. Pero. Os ofrezco la profunda agua marina. Permitidme el paso. Me está gustando mucho. El jugador hable. De nuevo. Parece que. Que. Cuantos vídeos quedarán. Este creo que es el. El siete. Dieciocho. No me acuerdo. Diecisiete. Dieciocho. No se que capítulo es este. Que estoy grabando. Pero vamos. Me queda. Ahí. Este hueco. Creo que acabo de cometer un terrible error. Al bebérmela. Pero bueno. Creo que la podría haber usado más adelante. Esto hay que ir. Por esta zona. Ni idea. Vale. Estoy encima de. Vale. Ahí está la cadávera. Otra poción de poder desperdiciada. No. No. Vamos a saltar otra vez allí. No. No uso. Todavía no uso. Una poción de poder. Probablemente la usaré. Con el boss. Final del juego. Pero pociones de poder así. Por gastar. No he usado todavía ninguna. Que era donde. Donde estaba. Era ahí. Donde bajaba. Ahora no sé si me dejaba algo. Pero bueno. Pasan. Ya os digo yo. Que un arma. Ni un arma. Ni una armadura. Me deja. Eso seguro. Los ojos aquí. Aquí si abajo. No pudo subir de nuevo. Vale, vale, ya me acuerdo de esto, eh Aquí corriendo No, me he equivocado, tío No es por aquí, por donde es, tío? Eh No llego No llego Nada, se pasa el tiempo Se pasa el tiempo que me parece Mira, recoge Ahí ir corriendo, dar la vuelta entera Y cruzar rápido Voy a echar un salve para no volver a cagarla Vale, 12 minutos he probado Vale, voy a esperar a que, vale, ya ¿Puedo volver a dar o me espero? Espero que lo puedo volver a dar Voy a esperar a que acabe, a ver si tengo más tiempo hasta que llegue al otro lado Ah, vamos Venga, venga, venga Ah, por aquí que hay? Mierda Ah, no, a tiempo Venga, 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 venga Ah, por lo miro Doy la vuelta y lo miro Os ofrezco el ópalo blanco Dadme vuestra bendición Cuarta uno La obsidiana Negra Está todo muy tranquilo, ¿verdad? Mira Mira, ya Todo igual Bueno Veis que estaba la zona vacía Pues ahora está llena Vamos Para que os hagáis la idea Sí, sí, venid, venid Como veis se han ido desactivando las gemas tan arriba, debajo de la vida Se han ido desactivando las gemas conforme la he dado Me cago en la vida ¿Todo qué? Mira, mira como se pega Tíralo, tíralo No Tíralo Bien Ha dejado la poción Llego una poción de 1000, ¿no? ¿La lleva o no? Aquí hay una poción de 150 Pero esta no es la que quiero A ver A ver, no llevaba No tenías tú una poción de 1000 Pues no, no la tiene Dale señalar Normalmente la poción se superpone al resto de objetos Normalmente No le he quitado nada con la cabeza No le he quitado nada con la cabeza Es que es tremenda esta arma, me encanta. A quien no le guste la cimitarra de Sargon no ha probado nada. Ha sido una frase bastante extraña, a quien no le guste la cimitarra de Sargon. No, 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 no. Vale, me han visto y venía por mi. Joder. Quiero pegarme ya, hijo de puta. Me parece que ha dejado una de 500. Pero bueno gente, esto me parece que va a ser. A ver. Voy a seguir un poco más. ¿Qué quiero dejar? Quiero hacer este capítulo en dos. En dos. Pero bueno, lo voy a hacer en uno. Qué cojones. A ver, tiene una poción de poder ahí atrás, ¿verdad? 31.000 de vida. Ahora verás lo que te voy a hacer, hijo de puta. Hombre, voy a aprovechar la poción de poder. Una vez la vamos a usar. Ahí habéis podido comprobar el poder de la poción de poder. El brazalete me parece que es para bajar el daño. Puede ser. Reduce el daño. Pero dura nada. No me ha quitado nada. Mira, 5.800. O sea, no me quita nada. No me quita nada porque me parece que la defensa reduce. Reduce el daño. Es decir, si... Tengo 70 armaduras. Tengo 70 armaduras. Tengo 70 armaduras. Y me dan un golpe de 100. Me quitan 30. Parece que es por eso por lo que... maquina el daño mundo me lo da. Esta es noticia. A parte de que lleva a Sargon, que es el que más armadura lleva del juego. Lleva algo más por aquí. Puede ser. Puede ser que esto se ha llenado de orcos también. Está 80 de vida. No voy a volver por aquí, así que para curarme son 80 de vida, más que nada que no voy a volver por aquí, a Goku Black. Ok, hay algo por aquí. Joder. Vale, la de vida completa primero. Dale, dale, dale. No, matalo, matalo, matalo. Estoy exagerado. Voy a tomarme la de mil que tenía este. Va a curarme el veneno, más que nada. Tengo el veneno ahí y me va quitando más. Al final me quita 500 de vida. Está bajando. ¿Por qué no le tiro a los arqueros? A ver, porque es un desperdicio de tiempo y de flex. Así de claro. Y si la experiencia realmente no te renta. O sea, te da muy poca experiencia para el tiempo que gastas matando a alguien. Mira, mira cómo aguanta a ti. como mola este juego, como mola, así lo digo, como mola, una lástima, una lástima total que Revelar Studio cerrara las puertas y no hiciera la segunda parte que estaba en camino, me da mucha pena, mucha pena que se queden en nada afortunadamente yo sé lo que hay que hacer es que te vas a caer a ver, la cosa es pulsar los dos pulsadores, uno que lo pulse con lo que se va a derrumbar aquí esas piedras lo pulsan aquí y por aquí venís vosotros y pulsáis este de esta manera se abre la puerta y y el rayo no te mata verdad no, no te mata de otra manera si en ese talo vos impulsáis o pulsáis este solo y cruzáis el rayo este te rebota y te hace pedaz os ofrezco la negra obsidiana, permitidme empuñar la espada sagrada y no te mata joder, me canso de hablar un montón en este juego me estoy grabando esta día 11 de diciembre me parece o ok ya estamos 11 10 de diciembre no me acuerdo No me acuerdo realmente a que día estoy grabando esto No hay por aquí ningún calendario 11 de diciembre jugada Por aquí Joder Parado Tío 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 ¿Qué te pensabas, dejo de puta? WTF 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 y sabes aquí hay algo, lo intuye, dice, eh, aquí yo juraría que había algo eh, que cojones, caballero negro, vale, a ver, estáis a ver, habrá que darle tapioca al caballero negro ese, ¿no? no tengo ni idea de lo que es este embulsado mmm, ¿qué pasa aquí? ¿por qué no me deja subir? vale, vale, vale ley se acaba señores, queda este capítulo, runas, no se las tengo todas si me falta una runa pues haré un capítulo para recuperar esa runa y no me falta la runa, queda, quedan dos, aparte oscura dame la poción y el escudo, las dos cosas por favor ese escudo lo voy a quitar por el escudo realmente no sé por qué tengo el de rey azul 5.000 mucho mejor que el real aparte mola más no 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 quita menos el que tiene el cuchillo de carnicero quita menos que el otro que tiene la masa la verdad es que no me cuesta nada caracármelo que cojones que no he cogido la del tío este de aquí atrás ha dejado esto es una poción de mil aquí me la he debido por eso vale vale no había cogido la verdad es que el nivel 20 llegar al nivel 22 me parece imposible al nivel 20 se puede llegar y probablemente yo acabe el juego en el 21 pero vamos el 20 es el último en cuanto a nivel de habilidades es el 20 es el último golem puede ser por aquí la cimitarra probablemente la cambie por la espada que debería que es la última no me gusta su habilidad la verdad pero es que es muy buena muy buena en cuanto a estadísticas vale es de 180 de ataque y menos 80 de defensa osea mirad lo que va de la cimitarra hasta la caguería es muchísimo vale golem lo sabía gracias me parece que es la única arma que puede encadenar dos habilidades especiales de arma seguido creo que es la única no sé si sea alguna más pero me parece que es la única arma que puede encadenar dos ataques de arma seguido bueno y bugueado encima que me viene mira 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 como tiene las texturas mira este caballero lo vimos en el lo acordáis lo vimos en en la primera misión de sargon esa me la tomo después de esta poción de 500 vamos a echar un salve por enfrentarnos a él porque esta vez si viene a top B aquí a ver si viene a top B mira bugueado y todo que viene hostia no tio mi escudo de guerra me cago en la puta mi escudo de guerra me acabo de romper el puto escudo el mejor escudo de fuego este cabrón mira te he bugueado me cago en la puta que me estoy comiendo me cago en la puta que me estoy comiendo menos que he acabado la misión aquí mira no no se va mira que suave se ha dado un 500 de vida que hijo de puta mira que no me ha dado caña eh me ha dado caña y me ha roto el puto escudo que guerra le queda aquí una bola bugueada a ver si esta sonando el sonido este bueno aquí va a saltar una cinemática esperamos que no se se quede pillado echar un salve también aquí ya ha partido grabado veinticuato minutos vale a mi se me ha dado aquí va solo no de buguear por favor se esta bugueando a ver venga 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 si 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 que bien la rune no tio no falta ninguna bien si este ha de ser tu destino que asi sea toma la espada no flaquees tu enemigo te espera en la alta torre de la hechicería y dame el poder creo tanto la runa verdad no no tío no estaban todas las runes que me estas contando tío no me cago en la puta bueno gente pues no estaban todas las runes eh no hemos perdido una cinemática de la hostia no se que haré para meterla ya probablemente rejugar en otro en otra partida y la subiré bueno suscribiros a crema de play y nos vemos en próximos episodios de play y hechos darles señores esto se acaba el juego se acaba y quedan apenas 2 o 3 vídeos saludos y hasta la vista